La llegada de Uber a Mazatlán vino a afectar a los choferes de taxis, pues actualmente los taxis rojos y verdes están siendo desplazados de la zona hotelera, así lo dio a conocer Jesús Peraza Morales. El secretario general de Ecotaxis Verdes dio a conocer que no están en contra de la competencia, pero sí piden que el gobierno del estado les exija regularizarse. No estamos en contra de la competencia, creo que estamos a favor de la competencia, pero que tengamos el mismo piso para todos, porque si hablamos de competencia, pues también que ellos sean regularizados por el gobierno del estado. Yo le invito a la ciudadanía a que tenga mucho cuidado porque son choferes que ni siquiera conocen, son choferes que vienen de otro estado, aparte andan en unos carros particulares que no sabemos qué intenciones tengan. Peraza Morales dio a conocer con qué aplicación es con la que cuentan los taxis verdes. Aquí la diferencia es la aplicación, que esa aplicación también ya la tenemos nosotros, esa aplicación es Taxify, es similar a la de Uber, igual, idéntica, donde al momento de solicitarla, pues el usuario sabe qué carro es, qué chofer es, y eso sí inspira confianza, porque nosotros sí estamos plenamente identificados con un número, estamos identificados con una empresa que aquí estamos en Mazatrán para responder, para hacernos responsables del mal servicio que en un momento pudo dar, y a Uber aquí le van a reclamar. Los integrantes de este sindicato mencionaron que permanecerán insistiendo hasta que el gobierno aplique la ley a los Uber.